Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este miércoles no fue como cualquier otro día en la ciudad francesa de Toulouse. Un hombre tomó varios rehenes en un banco. Momentos de terror se vivieron hoy cuando se dio a conocer que un hombre tenía a varias personas como rehenes en un banco de Toulouse, Francia. El hombre aseguró ser miembro de Al-Qaeda. El secuestrador tomó cuatro rehenes, entre ellos al gerente del banco, alrededor del mediodía y disparó un tiro luego de un aparente intento fallido de robo. El sujeto, que estaba armado con explosivos, fue capturado luego de que la policía lanzó un operativo de asalto en el que resultó herido. Poco antes, el secuestrador, que tenía registros policiales por delitos menores y problemas psicológicos, había liberado a dos mujeres tras recibir comida y agua. El fiscal Michael Ballett dijo que durante las negociaciones, el pistolero mencionó que quería aclarar que su acción tenía motivos religiosos y no económicos. Todos los rehenes fueron liberados sanos y salvos. Juliana Escobedo Carlos, Noticias Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.